hola cómo están les mando saludos espero que estén bien les comunico que traigo un nuevo producto que se llama zurbita por aquí lo tengo ya se lo vamos a estar enseñando más delantito este cuando gusten información es de nutrición al estilo herbalife pero bueno esta es una compañía de zurbita de nutrición este yo lo estoy tomando apenas tengo unos días tomándolo y vamos a ver qué efectos hace si me siento bien estaré comunicando y yo lo estoy promoviendo porque me estado es me escribido a este producto y lo estoy promoviendo vendiendo y consumiendo lo algún interesado pues me puede comunicar conmigo a lucas ríos y bueno miren tengo aquí mis ojeras todo esto y el producto no tan recomendando para todo esto espero que se me quite toda esta cosa y vamos a luchar contra estas ojeras contra todo esto que siento esta ansiedad esta depresión porque todo el mundo nos pasan cosas y sufremos de algo y pues hay que luchar y estar de la mano de dios y consumir el producto y hacer ejercicio y todo eso ya les estaremos explicando más tarde más adelante cómo va todo unos minutitos más que me tome el tiempo para explicarles y hablar del producto sale adiós besos nos vemos chao bye bye